Jesús Monzón, Secretario General de los Trabajadores Municipales de Capitán Bermúdez, dirigente de la FESTRAN y también de la CGT Regional San Lorenzo. Jesús Monzón, gracias por venir aquí al estudio de Canal 2, ¿cómo le ha? Buenas tardes. No, por favor, gracias a vos y buenas tardes para vos. Bueno, sigue un día muy importante, todavía están los afiliados municipales, bien digo, a Capitán Bermúdez eligiendo su lista y me dicen que ya va más del 80% de gente que lo ha votado de cara a la ratificación de su sexto mandato al frente del gremio. Sí, la verdad que sí, la verdad que agradecidos a los afiliados, nuevamente pudimos armar una lista de consenso donde, bueno, me han elegido nuevamente como Secretario General y como planteaba, el sexto mandato sin lista opositora y el más del 80% de los trabajadores municipales hoy han votado la nueva ratificación de la lista de donos, por la cual me toca ser Secretario General nuevamente. ¿Le crea más responsabilidad aún más allá que el sexto mandato que tiene? Sí, crea responsabilidad, crea responsabilidad porque día a día vienen peleas, hay situaciones de reclamos que por ahí hay que llevar todos los días y la responsabilidad de que más del 80% de los afiliados tienen la posibilidad de seguir siendo Secretario General da una responsabilidad extra para seguir obviamente trabajando como todos los días con la comisión que me acompaña. ¿Y en qué contexto hoy, municipal, provincial, nacional, llega este sexto mandato como gremialista en Capitán Bermuda? Llega con mucho trabajo, vos lo planteabas al principio, se viene una batida por la reforma laboral, parece que lo que pasa en el país es la responsabilidad de los trabajadores, están hablando de que no haya paritaria, están hablando de que se pierdan derechos que durante años los trabajadores lo han conquistado con lucha, con pelea, entonces me parece que con mucha más responsabilidad trabajando en el movimiento obrero santafesino desde hace algunas reuniones con CTA, con ATE, con FESTRAN, con la intersindical de Rosario, viendo de qué manera nos ponemos de acuerdo y salimos a la casa a defender los derechos de los trabajadores, por lo menos en la provincia de Santa Fe. Han podido acceder ahora a lo que es el mensaje del Departamento Ejecutivo al Congreso en cuanto a la reforma laboral, ¿tiene mucho que ver con aquella flexibilización laboral de los 90? Sí, tiene mucho que ver, y es más, es más pensada, con más inteligencia y con gente que está capacitada para perjudicar a los trabajadores, yo por ahí no entiendo cómo hay muchos trabajadores jóvenes que todavía no lo entiendo. Primero era el caballo de batalla que no iba a haber más impuestos a las ganancias porque no se podía atojar el salario de los trabajadores. Ahora van por todo, van por los jubilados, van por los trabajadores, van por los docentes, van por la reforma laboral también en los judiciales que hoy están en la calle, pero bueno, yo creo que esta es una de las provincias que más está trabajando con los gremios, que más nos estamos juntando y que obviamente le damos la pelea y en la calle, por cada uno de los derechos que quieran tocar de los trabajadores. Esta reforma en este contexto está avalada para el gobierno Mauricio Macri por la contundencia de las elecciones del 22 de octubre. Bueno, mirá, yo creo que la derecha es así, si no le hubiera ido bien en la elección hubiera hecho lo mismo. Ellos quieren imponer cosas, el presidente ha dicho que con los gremios adentro, con los gremios afuera, que si lo tiene que hacer por decreto lo va a hacer y eso es totalmente arbitrario, parece que estamos en la época de la dictadura. Yo creo que acá hay que respetar todos los poderes. Y si en realidad esta reforma tiene que pasar por camas de diputados y senadores, obviamente que se tiene que respetar. Y nosotros volvemos a repetir, aquí en la provincia vamos a dar la pelea para que todos los derechos, tanto cajas de jubilaciones, edad jubilatoria, paritarias, y cada uno de los derechos, como decía al principio, que se consiguieron con mucha lucha, los salgamos a pelear a la calle. Monzón, ¿el sector privado cómo está en el cordón industrial como integrante de la CGT San Lorenzo? Mirá, el sector privado hasta el momento no ha tocado trabajadores. El problema es que tuvimos hace algunos días, o te diría un mes atrás, en una de las paritarias del sector privado, el sindicato químico de SODEPU, donde habían conseguido en el primer semestre un 18%, fueron obviamente por la inflación al segundo semestre a pelear paritaria, y bueno, desde el Ministerio de Trabajo fueron muy claros. Que no había más de un 6%, que realmente sí había un problema, ellos lo iban a tomar en lo político, y que iban a ir en contra del gremio, que iban a sacar la personería, o sea, lo apretaron de una manera para que arreglaran antes de las elecciones y no se iba a tomar como una medida política. Y eso no nos preocupó, porque sabemos quién es Jorge Triaca. Nos preocupó que dentro de la fábrica de Dao estuviera lleno de gendarmería, policías, prefectura armada, mientras estaba discutiendo en la paritaria, cosa que no pasaba hace muchísimos años. Parece que los argentinos perdemos la memoria. Nosotros, de 76 en adelante hasta el 83, tuvimos muchos compañeros desaparecidos, y tuvimos mucha violencia con los dirigentes. Y por otro lado, acá ha quedado demostrado. Desapareció, lo encontraron muerto a Santiago Maldonado, y parece que pasó a la historia. Y esto fue en una medida de un corte, donde había gente defendiendo, como los mapuches. Primero eran bala de goma, después bala de verdad, y después terminó desapareciendo un compañero, y parece que de esto no se habla. Los medios más importantes de Buenos Aires callan, están obviamente pagos por el gobierno nacional, y directamente las cosas no se dicen, no se dicen lo que quiere Macri y se quiere escuchar. Pero bueno, nosotros en esto, los que nos conocen saben que siempre hablamos, y somos bastante bocones, y bancamos con el lomo lo que decimos con la boca. Así que estamos acostumbrados a que no apure, y no es que seamos muy malos, pero no disparamos tan lejos tampoco. A nivel local, ¿cómo está la situación, trabajadores municipales con el intendente, o con el departamento ejecutivo que gobierna Daniel Sinali? Mirá, nosotros cobramos los sueldos en tiempo y forma, no hemos tenido ningún tipo de problema en estos 22 meses de gestión, así que nos encontramos hace algunos días que el Ejecutivo Municipal, o el intendente, quiso hacer una reforma a los contratos que tenía de auxiliares de gabinete, que tenían parte de obra social y descuentos jubilatorios, que luego a pasar a contratos a sumas en negro, y nosotros lo que planteamos claramente es que no estábamos de acuerdo, porque eso ha quedado en stand-by, para dejar en claro, quien te habla defiende trabajadores hace muchísimo tiempo, y todo el que me conoce sabe que estuve a cargo de parte de la campaña política de Daniel Sinali, pero hay que saber diferenciar una cosa lo político, otra cosa es lo gremial. Si Daniel Sinali está dispuesto a venirle a quitar derechos a los trabajadores, seguramente nos va a encontrar en la vereda enfrente, que es lo que hemos hecho siempre, no vamos a dejar de lado lo gremial por salir en favor de lo político cuando no corresponde, así que hemos estado hablando con los concejales del oficialismo, para ponernos al tanto de cómo está la situación, vamos a tratar mañana de ir al consejo también, para conversar con ellos, con la totalidad de los concejales, y dejarle en claro que cuando uno quiere reformular un nuevo contrato, tiene que ser a la suba, no a la baja. Y si el intendente Sinali tiene tantos problemas económicos, que empiece a mirar, porque siempre en esto hay que ser verticalista, que empiece a sacar el gabinete, que no le va el sueldo del gabinete, y que respete a los trabajadores, que son los que todos los días cumplen los servicios, y hacen estar como está la ciudad hoy de Capitán Bermúdez, con nuevas mejoras, que obviamente hay una dirigencia política que la ha pedido, pero hay un empleado municipal que ha respondido a cada uno de los pedidos del Ejecutivo. Es decir, de un contrato con aportes a un contrato en negro, ¿entendí bien? Exactamente, de un contrato con aportes para reducir gastos a un contrato de suma en negro, que tuvo posibilidad de leer ese contrato y realmente era aberrante. Así que en eso han dado marcha atrás, se ha derogado para no hacer ese contrato, pero todavía no sabemos qué tipo de contrato quiere hacer. Obviamente que vamos a estar a la expectativa, y vuelvo a repetir, en defensa de los trabajadores para que esos contratos realmente se hagan como corresponde. Porque he escuchado un corrillo así de algún político que cree que los trabajadores que vienen con la gestión de ellos son empleados de ellos. Acá son empleados municipales y todos los días cumplen tareas normales y habituales de cualquier empleado de planta, así que han generado derechos. Obviamente, ojalá que esto se pueda solucionar en una mesa de negociación, pero si así no se entiende, arbitraremos los medios necesarios para que los contratos se hagan como responde, si tenemos que ir al Ministerio de Trabajo, obviamente, conversar con los concejales como lo hicimos en otras gestiones. En otras gestiones, cuando éramos oposición a lo político, hicimos esto. Y ahora que en realidad hemos sido oficialistas, si hay algo que se hace en contra de los trabajadores, vamos a hacer oposición, porque es lo que hacemos, es de lo que trabajamos, es para que hoy los empleados municipales me han votado nuevamente y han refrendado un nuevo mandato de Secretario General en el sindicato para que haga cumplir cada una de las cosas que necesitan los trabajadores municipales y que por ley sea así.